Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Se puede ser emocional e inteligente al mismo tiempo? ¿Has oído hablar del coeficiente emocional? ¿Qué tan inteligente emocionalmente eres? ¿Y qué tanto tus emociones te han afectado para mejorar tu trabajo, para mejorar tus relaciones, para obtener tus resultados? Mi nombre es Elio Serrera y con más de 30 años vinculando desarrollo humano a la productividad, quiero compartir 5 tips para que incrementes, mejores tu inteligencia emocional. Si quieres desarrollar o mejorar tu inteligencia emocional, solo sigue estos 5 consejos. 1. Descansa tu mente. Aprende a regalarte unos cuantos minutos de tu tiempo al término de cada actividad. Unos cuantos minutos, unos cuantos segundos. 2. Sé empático. Entiende que así como tú sientes, también las otras personas, tus colaboradores, familiares, amigos, también sienten. Vuélvete consciente y responsable de cómo tus acciones afectan las emociones de otros. 3. Sin clasificaciones. Las emociones no son ni buenas ni malas, solo son emociones. Déjate sentir, porque pelear contra una emoción solo hará que las cosas sean más complicadas. Sé honesto contigo mismo y que fluyan. 4. Piensa y luego actúa. Una vez que identificaste la emoción, no dejes que se apodere de ti, siéntela, pero que no nuble tu camino. Encuentra una respuesta inteligente para cada situación en la que te encuentres. 5. Cuídate. Busca el balance en tu vida. Este punto donde lo físico y lo espiritual conectan. Si encuentras el balance, encuentras también la fuerza para sentir tus emociones de manera inteligente. No se puede ser inteligente y emocional al mismo tiempo. No. Tu cerebro a veces es inteligente, a veces es emocional. Lo que sí puedes hacer es aprender a utilizar inteligentemente tus emociones. La palabra emoción, E-motión. Energía que genera movimiento. Tus emociones son y fluyen. Tú puedes aprender a enfocar esa energía para que te afecte positivamente. Aprender a utilizar tus emociones a tu favor y no en tu contra. Mi nombre es Elios Herrera. ¿Me ayudas compartiendo esta información? Piensa, reflexiona, actúa.